Voy a mostrarles este problema que estoy teniendo con la moto Ahí como pueden ver está en contacto pero está todo el tablero apagado Le doy arranque y nada Ahí giro el manillar Y ahí le da arranque ¿Qué tal mis amigos? Vean este problemita que estoy teniendo ahí No sé si se alcanza a ver este cable Ahí se apagó La moto está en contacto Este cable tenía una chapita La cual se me salió Es del tambor de la llave Que tenemos acá Y es este cable que entra acá Viene todo por acá Y va a esta ficha que tenemos ahí Creo que el kit de la cuestión es este El que tenemos acá Parece ser que este no es el original Bueno, a simple vista más allá de que este no es el tambor original Veo que le falta un tornillo ahí En la tapita esa Acá adentro veo mucha telaraña Miren, esto no creo que venga así de fábrica Esto está hecho caserito, caserito Lo cual me lleva a pensar que este tambor no es el original Lo que voy a hacer en principio es desarmar acá Ver si los conectores están bien soldados Esta chapa Esta chapa Esta chapa que ven acá Sostenía los cables de una manera Que estaba ahí Remachada Y agarrada Y agarrada acá con un precinto Este remache se rompió Y estaba la chapita floja Yo no sé si los cables se habrán cortado Del lado de adentro O en el recorrido Tiene una parte que está jodiendo Que cuando yo doblo el manillar Se corta la corriente A ver Creo que casi me muero de un infarto Cuando vi que eso se movía ahí adentro Mirenlo Tengo fobia a esto, te lo juro Es muy chiquita, yo sé que se van a reír mucho Pero miren, ahí está Hija de p*** Hija de Emil La hija de Emil Miren, ahí está la araña Lo peor de todo es que no traje mi linterna Con picana para poder matarla Bueno, las cosas raras que he notado Es como que este Esta conexión que tiene acá clandestina Miren, como que se dobla muy fácilmente Puede ser que ahí esté cortado el cable Y otra de las cosas es que esto Al apoyar En esto Que ven ahí Que es positivo y negativo Al no tener este tornillo Puede ser como que Esto se levantaba Y no alcanzaba a hacer buen contacto Estoy sacándole Sin cortarse Germán, por favor Yo no sé si no era esto Mira Esto lleno de tierra Así nomás Lo tengo que ver Esto se levantaba Vamos a ver El Espíritu Que se levantaba Lesiones No hay Funciones El Espíritu Es Va Ac急 Bueno, finalmente tuve que desarmar todo de nuevo porque no era acá en la soldadura, aparentemente eran los conceptos estos que giran ahí y estaban bastante sucios. Lo que sí, ya solucioné el tema de la chapita, ya la pude remachar ahí. Y ahora voy a proceder a armar y probar. Bueno, ahora sí quedó bien. Bien marcado los tiempos de contacto. Bueno, ahí el César para que salga la traba. Bueno, avísale al Nati que voy para allá después nomás. ¡Esa! 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 ¡Esa!